En el año 2020 tuve la oportunidad de ingresar aquí al Centro de Estudios Aeronáuticos dentro de su programa de pasantía y actualmente hago parte del grupo de relaciones interinstitucionales donde me he desempeñado en el manejo de las redes sociales de la institución, la planificación de estrategias, el manejo y la administración del periódico institucional, el diseño de piezas gráficas y publicitarias, entre otras. Aquí en el CEA tuve la oportunidad y el privilegio de contar con el acompañamiento de un equipo humano en cada uno de los procesos y tareas que me asignaron. Siempre en ellas hubo una persona y una guía en las actividades que no manejaba en el momento. Además de un espacio de trabajo apto para el desempeño de mis funciones, todo esto fue fundamental para mi aprendizaje aquí. Estoy muy agradecido con la institución y cada una de las personas que me acompañaron en este proceso, que sin duda alguna contribuyo con mi proyección profesional. Siento que aquí en el CEA fue una gran escuela y un inicio en mi vida profesional, por eso invito a todos los estudiantes que buscan prácticas profesionales para que se acerquen al Centro de Estudios Aeronáuticos y conozcan cómo es el proceso de vinculación como pasante para trabajar aquí, en las oficinas de la Aeronáutica Civil. Quiero que hagan parte de esta gran familia donde sin duda alguna asumirán grandes retos, pero sobre todo vivirán la mejor experiencia profesional de la mano del personal calificado. Gracias. 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 Gracias.